Y allá, para el Valle de Chota Churay, churay, con sabor Esos cueros de rock Hermosos recuerdos, vengo de aquel día Hermosos recuerdos, vengo de aquel día Cuando felizmente respondías que me querías Cuando felizmente respondías que me querías Cómo olvidarlo, tan bonito día Cómo olvidarlo, tan bonito día Me entregaste tu alma, cambio, entrego toda mi vida Me entregaste tu alma, cambio, entrego toda mi vida Esa maldita pani Hacelo más Y rompe las cuerdas Ese aguardiente, la caña dulce Ay, con esa canción, mi negrita linda Le recordaré donde quiera que esté Aquel día, en aquel puente Con un ahora o nunca Empezó nuestro amor A pesar de las circunstancias Quiero volver por ti Te juro, te juro que nunca te dejaré ir Y ahora no me canso de decirte Te amo mi vida Y ahora no me canso de decirte Te amo mi vida Bomba, suena bonita Quiero cantarle a mi negrita Y como dice Sula, suena, suena, suena Sula, suena, suena Eh, bombonero Se prendió la fiesta Mueve, mueve la cintura Bomba, bonita, bomba Suena bonita Quiero expresarle Ay, a mi negrita Mi ternurita Voy a cantarle Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Yo pido Ahora soy feliz Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Y ahora soy feliz Con todo cariño Baila, baila Muy feliz Con el compadre Ulises Eh, 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 eh Bomba, bonita, bomba Suena bonita Quiero expresarle Ay, a mi negrita Mi ternurita Voy a cantarle Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Yo pido Ahora soy feliz Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Y ahora soy feliz Con mucho gusto Para ustedes Y como lo bailas Salud, salud, compañero Ese burrito de caña Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Yo pido Ahora soy feliz Gracias a la vida Por tenerte aquí Nada más Y ahora soy feliz Esto es para ti, chiquita